El merengue cañabrafa A lo que voy a cantar El merengue cañabrafa Es muy bueno de bailar ¡Ah! Cañabrafa 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 Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita Fue mando molino En la carretera Fue mando molino En la carretera Pa' moler mi caña Cada vez que quieras Pa' moler mi caña De siete madera Cañabrafa Cañabrafa Daña, dame un gato Dame un gato De tu caña Dame un gato Y dame un gato De tu caña Ay mamacita ¡Guama tamolino En la carretera! Y cuamo tamolino En la carretera Pa' moler mi caña De siete madera Pa' moler mi caña ¡Gaña dulce! ¡Gaña brava! ¡Gaña dulce! ¡Gaña brava! ¡Dame un gajo! ¡Gaña! ¡Gaña guajaba! 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 ¡Súbala manos! ¡Súbala! ¡Y la bulla! Dominicano ¡Ay, mamacita! En la carretera Cuando está en bolino En la carretera Para moler mi caña Vuela caba pequeña Para moler mi caña Desde que se va De caña dulce ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Ay, mamacita De tu caña Ay mamacita, ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita